¿Qué es un hemangioma capilar? Un hemangioma capilar, también llamado marca de fresa, es una marca de nacimiento roja que está presente en el momento del nacimiento o se desarrolla dentro de los primeros seis meses de vida. La mayoría de estas marcas comienzan a desaparecer cuando el niño tiene entre 12 y 15 meses, y algunas de las marcas desaparecen por completo. Estas marcas de nacimiento son más comunes en las niñas y los bebés que nacen prematuramente. La mayoría de los hemangiomas capilares no causan problemas, aunque pueden crear problemas de visión si están presentes o no cerca del ojo o problemas respiratorios si están cerca de las fosas nasales o la boca. Los vasos sanguíneos que se desarrollan de manera anormal cerca de la superficie de la piel son responsables de la formación de un hemangioma capilar. La causa subyacente exacta de la condición no se conoce, pero estos tipos de marcas de nacimiento son extremadamente comunes. Una forma más clara de la marca, a menudo llamada picadura de cigüeña, aparece en hasta un 30 a 50% de los bebés. Un hemangioma capilar puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente desaparecen por sí solos. El tratamiento solo es necesario para las marcas que causan problemas de visión, respiración o alimentación. Los médicos examinan todas las marcas de nacimiento de los bebés para asegurarse de que no sean una afección cutánea más grave. Un hemangioma capilar generalmente se diagnostica fácilmente por su apariencia, pero los médicos pueden realizar una biopsia si sospechan otra afección de la piel o una marca de nacimiento más profunda. Estas marcas rojas son superficiales, lo que significa que aparecen en las capas superiores de la piel. Por lo general, no causan síntomas más allá de la apariencia estética, pero a veces un hemangioma capilar puede causar molestias. El sangrado en el área de estas marcas suele ser más intenso debido a los vasos sanguíneos más densamente agrupados debajo de la piel. Si se produce un hemangioma capilar cerca del ojo o fosa nasal y causa problemas de visión o respiración, un médico puede sugerir un tratamiento para reducir o eliminar la marca de nacimiento. La inyección de esteroides en el hemangioma o la aplicación de una crema esteroide tópica puede encoger los vasos sanguíneos y evitar que la marca se propague. La cirugía con láser para reducir o eliminar la marca es otra forma común de tratamiento que generalmente funciona bien con pocos efectos secundarios. En casos severos, un médico puede cortar completamente la marca, aunque esto está reservado para situaciones en las que otras opciones de tratamiento han fallado. La mayoría de los hemangiomas capilares se desvanecen cuando el niño está en edad escolar, pero algunos persisten hasta la edad adulta y pueden crear problemas de autoestima debido a su apariencia. Los correctores cosméticos pesados pueden reducir la apariencia de estas marcas. En algunos casos, las marcas de nacimiento pueden desaparecer o eliminarse con procedimientos médicos por razones estéticas, aunque esto no suele ser necesario porque las marcas suelen ser muy claras cuando la persona llega a la edad adulta.